¿Qué pasa? ¿Está teniendo problemas con su motor? Así parece. Tanto los filtros de aire como los filtros de petróleo tienen cierta durabilidad que, al superarse, provocan que el motor pierda fuerza. Claro, deben ser los filtros. Y todos ellos están en implementos. Si bien depende de cada modelo, lo estándar es que, por un lado, los filtros de aceite y de petróleo se cambian cada 30.000 kilómetros. Por otro lado, los de aire se cambian cada 60.000. Asesorado por nuestros vendedores expertos, podrá encontrar el filtro que necesita. Este sí que es un motor de transportista. Ya lo sabe, su viaje empieza después de implementos.